Ok amigos, el día de hoy vamos a ver los memes del Reddit una vez más, así es, así que vamos a darle Entonces te vi y todas las canciones de amor tuvieron sentido... ¿Qué mierda es esto, Juan? Por favor, ¿saben qué? Te voy a bañar, amigo, te voy a bañar, amigo, de verdad Te voy a bañar por solamente hacer esta mierda, tipo... What the fuck, amigo Esa sonrisa despiadada ¿Qué es esta mierda? Ya basta, por favor Ya basta Dux explicando por qué la cachona no lleva ropa ¿Cómo? A ver, puedo explicarlo A ver, a ver, puedo explicar esto, ¿ok? Puedo explicarlo Siempre quise casarme con un fan de Dux ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero al menos, mira, tipo... Ventajitas de ser mi fan, ¿no? Así es, así es Yo al ver que Duxo ignoró mi meme No, perdóname, perdóname El hilo más épico del mundo, amigo El hilo más épico del mundo Está muy bueno en realidad, amigo La verdad no te voy a mentir, está muy piola, tipo Es un gran hilo, amigo, es un gran hilo Mira, en Twitter hay muchos hilos malos, ¿no? Muchos así muy feos Este es uno de los bonitos Criticaremos a Duxo para empezar es peruano y tiene una mala cámara, no como la mía full 4K... No, ¿qué le pasa, amigo? Nomás con eso de... Para empezar es peruano, ya, este... Bueno, tiene razón su crítica, la verdad Ya nomás con eso tiene razón su crítica ¿Para qué seguirme escuchando? A la verga, amigo Me siento más viejo Amigo, esto es como ver mi vida pasar por mis ojos Literalmente ¿Has soñado con este hombre? Si no, sí, llame inmediatamente al 9-12 Podría estar en peligro Mira, esto me parece una falta de respeto Pero le daré like Ok, voy a dar un contexto para la gente que esté viendo este video En DuxoPlace, ¿ok? Básicamente, The Zafio es una serie de Minecraft Que estoy haciendo en directo Que está muy épica y con varios streamers Así que, bueno, básicamente es el contexto Ya está, fin del contexto ¿Locochón? ¿Su maderita? Un full diamante, por favor Ay, sí, guau Literalmente me compré un full diamante a pura madera ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Contesto Es como la foto de un antes Y después Va a haber un después O sea, lo que esto significa, ¿no? Antes de la tragedia Verga Exacto Foto antes de la tragedia Aquí, ¿no? Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez ¿Saben qué es lo peor? Es que ahorita cae en cuenta de que sí, ¿no? O sea, es literalmente así comenzó el episodio final, amigo De WazX Minecraft No puede ser No puede ser Amigo, aquí lo he captado en cámara What the fuck No me la contís Bueno, quiero espantar a una morra contándole el lore del desafío Pero ella me empieza a contar el lore de WazX Minecraft ¿Qué es esta mierda? El espantavieja es elevado al millón, amigo No mames, es increíble Quierarquía del team insano Líderes tryhards Con líderes semi-tryhards Cibrientes con... Ay, ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? Mira, quien haya hecho esto es un estúpido Porque si yo quisiera me lo hago mierda ¿A quién doy aquí no así en un segundo? Pero bueno Vamos a dejar que crean Vamos a dejar que crean Que se ilusionen un poquito Hagan de cuenta, chat Que son gente que pues recién llegan, ¿no? Recién conocen Uy, soy re-fan, amigo Acabo de llegar por el desafío Pero soy re-fan Entonces no conocen la historia No conocen el pasado de uno La trayectoria, ¿no? Este... Hay que dejarlos, chat Hay que dejarlos creer Déjenlos creer, chat Déjenlos creer Duxo diciendo ¿Qué temazo, chat? Yo viendo el directo resubido Duxo va a ver que está creciendo Locoplasia Kisiplas Tranquilos, chat Esto es parte del plan La idea es que crezcan más Porque mientras más grandes sean sus canales Más ingresos obtienen Y mientras más ingresos obtengan La denuncia cae mucho mejor, chat La denuncia cae mucho mejor Porque más ingresos que tengan Eso significa que más dinero Me van a tener que pagar a mí Así que todo es parte del plan, amigos Tienen que pensar en futuro Duxo cuando se enteró de que hubo un lío entre Kino, Kendo y Shadone en el server de desafío 2 No es cierto, solo me fui del server un segundo Así es Mi casita, huevón Mi casita Bueno, son ratas pero 4K, amigo Yo después de desarrollar Lodopatía Por las apuestas de puntos de canal Cuando veía a Duxo Lodopatía, dice Lodopatía Desarrollé lodopatía, huevón Por mi culpa, amigo No me lo puedo creer Gwen casi te da un infarto XD, 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 XD Hijos de su puta madre Casi me da un infarto Sin comentarios Duxo falta un día al desafío Twitter Ayer murió el loco Mi tenemo No Pero Good ending Están vivos Bueno, por ahora No mames Hay que juntarnos todos los enanos ¿Dónde están? Eh... ¿Dónde está Duxo, hermano? ¡Ay, ay! Me cagó, mi causa Me cagón Está bien, huevón Está bien, está bien Está bien Su sonrisa ¡Ay, no se pasen de verga, amigo! ¡Ay, no se pasen, amigo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? Ya en esto ni siquiera tiene sentido, amigo ¿What the fuck? Yo viendo como el esqueleto le bajaba la vida a Duxo Y el escudo no le funcionaba ¡Re dramático! Yo también me asusté, la verdad Yo también me asusté No les voy a mentir Tuve miedo Pero también tuve fe Cuando le preguntan ¿Cuánto duró Natalán en el desafío? ¡Solo 7 minutos! Bueno Y no solo en el desafío, eh La verdad, tipo Dos gotas de agua ¿Qué es esto, amigo? No, ya basta Por favor Por favor Ya estoy harto Natalán quedó toda la mierda Bueno, después de jodas Si un día conozco a locochón No sé, tipo Le digo Hola, locochón Y me saluda, ¿no? Y hace esto así De verdad Hay dos alternativas Puede ser que mi instinto de supervivencia Me diga ¡Corre! O también puede ser que mi instinto de supervivencia Diga ¡Tirale un puñete y corre! Así que cualquiera de las dos cosas Pueden suceder, la verdad, eh Sinceramente Un duxo en Ponytown No puedo creerlo, chat No puedo creerlo No puedo creerlo, la verdad No puedo creerlo, chat ¡Siempre quise ser un pony! ¡Siempre quise ser un pony, chat! Dios, este es mi sueño hecho realidad ¿Quiere que le baile? ¿Haría eso por mí? ¡Eh, mierda! What the fuck ¿Quiere que... ¿Quiere que...